Hola, buen día. Desde la cocina de Doña Rosa Rivera nos encontramos haciendo un desayuno de unos burritos de carne deshebrada. Lo cual lleva tres huevos, lleva dos chilitos, un chile, no, sí, lleva un chile verde. Ay, no vaya a tener puro chile el otro y sale bravo. Ok, un chile verde, lleva una media cebolla y una cebollita verde, tantito cilantro, dos ajos, pimienta y tomate. Ya para eso tengo una salsa y tengo los huevos acá que ahorita los voy a, los voy a este, a batir. Primero vamos a ponernos a freír aquí la carne. Ok, vamos a ver, vamos a poner a freír la carne un poquito, la carne deshebrada es de res. Miren, entonces vamos a ponerle para que se sofría un poquito, otro poquito de aceite, de oliva claro porque yo uso puro aceite de oliva. Vamos a ponerle tantito ajo para que agarre el sabor, verdad, del ajo. Son como dos, dos ajitos, porque es poquita carne, no es mucha, ya que no hay quien coma. No hay ahorita quien ande comiendo. Ok, miren, cebolla, tú me los corres a mis hijos, ya. Ok, ahorita, miren qué rico, con la cebollita verde y la cebollita blanca, se va a hacer esta carnita. La carne es de la que cocí el otro día, la guardo en el refrigerador que la cocí el martes, creo, ya. Y ya me sobró tantita y te dije, voy a hacer un desayuno con esa carnita. Vamos a ponerle un poquito de aceite porque cuando caiga el huevo se va a quemar, verdad. Agarra bastante manteca, eh. Ok, entonces, vamos a ponerle chile, el chile verde, ojalá que no esté picoso, pero vamos a ver. Tengo tantitos frijolitos guisados, hay tantitos frijolitos guisados, por si quieren, con el burrito con frijoles y la carnita. O con puro frijolitos, ok, entonces, vamos a, a seguirle acá, poniendo el tomate, verdad. Es como, dos tomatitos, creo, estaban chicos, no estaban muy, no estaban muy, muy grandes. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Estos huevos parecen de paloma, estaban bien chiquitos ahora, ya. Vamos a ponerle, tantita pimienta, bueno, vamos a ponerle el huevo, vamos a revolverle el huevo. Esta carne la puedes hacer también si es carne de puerco o carne, ah, machaca, sí, carne de machaca. También lo puedes hacer, y, pues, vamos a ver ahorita, a ver cómo anda la carne de machaca. Este, digo, la carne de cebrada, con huevito, cilantro, ok. Lo estamos calentando mientras, el comal para, para calentar las tortillas. Lo vamos a servir con un cafecito, quería hacer un chocolate, pero no tuve leche, no. Pero vamos a hacer un café, un café con leche. A mí Lupita me trajo chocolate de, de México, de los que ellos hacen ahí en el rancho, tienen de ese cacao. Y no lo he hecho, entonces quería hacerlo, pero no, no, no sucedió como yo quería. Vamos a ver, voy a servir el café, ok. Vamos a, a calentar la tortilla. Hay salsita verde, que le puede poner, y a ver cómo nos va, ¿verdad? A ver qué rico salió. Es una, una receta facilita, ve, porque ya tenías cocida la carne. Si la coces, pues, en un ratito la haces, ¿verdad? Es una, recetita de Kinder. Ok. No sé si ponerle, tantitas frijoles. Vamos a, a ponerle, a doblarla. Miren. A doblar el burrito. Vamos a poner otro. No, este más. Este mejor. Bueno. Es que se están, se están pegando. Son tortillitas. Hechas por sonorenses, claro. Ahora, si quieres de pura carnita, pues, ahí está. Y es un desayuno rico. Tiene proteína. Tiene la carne. Así que, no hay problema. Ahí quedó. Miren. Pues, si lo quiere cortar así o se lo quiere aventar con la mano. Ahí está. Gracias por estar en mi cocina. Gracias por otra receta más, ¿verdad? Que cocino, porque yo cocino. Y entonces, gracias por estar en mis recetas, por estar en mi cocina. Que Dios me les bendiga grandemente. Abrazos y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.